La sesión ordinaria 7 del 20, acta número 663, del 22 de diciembre de 2020. Los invito a aprobar el acta número 662, correspondiente a la sesión ordinaria virtual del Consejo Directivo de fecha del 26 de noviembre. Si no hay oposición, se aprueban. Voy a comenzar con expedientes a conocimiento. Perdón, perdón. ¿Hacemos la ronda de presentación? Ah, perdón, sí, presentaciones. Sara Williams, profesores por la mayoría. Biscopo Miguel, profesores por la mayoría. Adrián Di Paolo, profesores por la mayoría. Adrián Di Paolo, profesores por la mayoría. María Alejandra Quiroga, profesora por la minoría. Alberto Prando, profesor por la minoría. Alejandra Larsen, por auxiliares docentes. Paula Fontana, por auxiliares docentes. Gastón Moret, por los jefes y jefas de trabajos prácticos. Jiménez Victoria, estudiantes por la mayoría. Castro Rea Marcos, estudiantes por la mayoría. Domínguez Walter Rogelio, estudiantes por la mayoría. Lazo Andrea, estudiantes por la mayoría. Florencia y Sebastián, estudiantes por la minoría. Carlos Vázquez, representante de los compañeros y las compañeras no docentes. ¿Vamos? Sí, Peco, antes de empezar, me gustaría pedir la palabra para finalizar la orden del día. Al finalizar la orden del día, mejor dicho. Sí, los consejeros están de acuerdo. Gracias. Bueno, yo también antes de empezar voy a tener que informarles la baja de Enrique Poster por faltas reiteradas. Eso va a generar una vacante, así que por favor pido que para la próxima sesión después del verano se cubra. Ahora sí, expedientes a conocimiento. Licencia sin goce de haberes imputable al artículo 33 de la ordenanza 129 del 79. expediente 600-2005 del 20, doctor Nicolás Streitenberger, en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos Interino, Dedicación Exclusiva y Jefe de Trabajos Prácticos Interino, Dedicación Simple, en la Cátedra de Patología Especial, desde el 1 de octubre del 2020 y hasta el 30 de septiembre del 2023. Licencia sin goce de haberes imputables al artículo 33. expediente 600-2006 del 20, doctora Mariana Alejandra Machuca, en el cargo de profesora de Junta Ordinaria, Dedicación Exclusiva, en la Cátedra de Patología Especial, desde el 30 de septiembre del 2020 y mientras se desempeñe en un cargo de mayor jerarquía. expediente 600-2008 del 20, médico veterinario Gonzalo Julián Madariaga, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, Dedicación Exclusiva, en la Cátedra de Patología Especial, desde el 30 de septiembre del 2020 y mientras se desempeña en un cargo de mayor jerarquía. expediente 600-2008 del 20, médico veterinario Gonzalo Julián Madariaga, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, Dedicación Exclusiva, en la Cátedra de Patología Especial, desde el 30 de septiembre del 2020 y mientras se desempeña en un cargo de mayor jerarquía. expedientes a consideración del Consejo Directivo con dictamen de comisiones, comisión de enseñanza, expediente 600-2145 del 20, directora de ingreso, eleva las estrategias de ingreso 2021 de las carreras de Medicina Veterinaria, Microbiología Clínica e Industrial. se aconseja aprobar las estrategias de ingreso 2021 para ambas carreras. Planificaciones y cronogramas de actividades curriculares Carrera de Medicina Veterinaria Informática aplicada a las Ciencias Veterinarias Biología, Medicina y Conservación de Fauna Marina Biostadística Biofísica Biología Celular y del Desarrollo Clínica de Quinos Cirugía General 1 Bioquímica Enfermedades de los Equinos Clínica y Sanidad de los Cerdos Clínica y Sanidad de los Rumiantes Epidemiología y Salud Pública aplicada La Microscopía Electrónica aplicada La Investigación y el Diagnóstico Enfermedades de Caninos y Felinos Domésticos Legislación y Ética Veterinaria Fisiología Reproductiva comparada de los mamíferos domésticos y de laboratorio Patología Especial Para la carrera de Microbiología Clínica Industrial Salud Pública, Higiene Epidemiología y Policía Sanitaria Plan Viejo Se aconseja aprobar las planificaciones y cronogramas presentadas para el ciclo lectivo 2021 Sujeto a las condiciones establecidas por la Comisión Prácticas Preprofesionales Solicitud de reconocimiento de prácticas realizadas por estudiantes Expediente 600, 2139 del 20 Gariboldi, Nicolás 600, 2141 del 20 Consumi, González, Tiziana Expediente 600, 2142 del 20 Suárez, Dafne Expediente 600, 2146 del 20 Don, Jessica Expediente 600, 2162 del 20 Salgado, Javier Aconseja otorgar el reconocimiento de las prácticas realizadas como prácticas preprofesionales Expediente 600, 2206 del 20 Secretaría de Asuntos Académicos Eleva los protocolos para la realización de prácticas educativas presenciales Clínica y Sanidad de Rumiantes Anatomía Veterinaria Clínica de Caminos y Felinos Necropsia Hospital-Escuela Semiología Cirugía 1 Se aconseja aprobar los protocolos presentados quedando sujetos a las modificaciones que sean necesarias realizar de acuerdo a las reglamentaciones vigentes Marcelo, ¿de ahí puedo hacer una aclaración? Sí, cómo no No, particularmente sobre el tema del tratamiento de los protocolos en comisión Más allá de lo que charlamos en la comisión y lo que consensuamos entre todos los que estábamos presentes en las reuniones Me parece importante destacar, dado que esto es importante que avance y que pase a las instancias superiores de la universidad y de los ministerios para que se aprueben Algunas cosas que están puestas en esos protocolos generan ciertas inquietudes respecto de cómo vamos a poder desde el espacio no docente dar respuesta Me parece que hay que dar una intervención en eso al secretario de Asuntos no docentes eventualmente para ver con qué personal se cuenta Sobre todo por los factores de riesgo Para muchos se habla de la vuelta a determinadas actividades presenciales Por ejemplo en el hospital-escuela para febrero Que fue lo que nos informó en la comisión Febrero 4 de hecho me parece que eso es un poco precipitado y que implica una instancia de decisión en la cual tienen que estar presentes los distintos actores con poder de decisión dentro de nuestro espacio ¿Por qué? Porque por ejemplo se menciona la limpieza y la desinfección en tres turnos dentro de ese espacio con una capacitación que en el mes de enero nosotros estaríamos en receso que habría que coordinar de alguna forma Se menciona el respecto de los protocolos de la presidencia que ya están establecidos y entiendo que en algunos casos no sé si en particular el del hospital pero si en algunos otros casos puede tener también una necesidad de adaptación del espacio físico pero particularmente tanto el del hospital como el de cirugía mencionan actividades específicas de los no docentes que fueron mencionadas las charlamos en la comisión pero bueno entiendo que la celeridad que requiere este proceso hace que para los estudiantes que necesitan rendir materia para los profesores que necesitan recobrar ciertas actividades es importante pido sí una instancia de discusión con el espacio no docente que tendría que dar respuesta a esas tareas Gracias Charlie Quería hacer una referencia Perdón un segundito Un segundito Ale ya te le contesto a Charlie porque primero Charlie todo es todavía ajustable por supuesto ya hablé con el secretario no docente al respecto hay una necesidad de comenzar la práctica para que algunos chicos puedan recibirse lo más rápido posible y articularemos lo que sea necesario con personal propio y si no con personal de algún otro lado lo que no podemos hacer es no aprovechar la ventana de febrero porque no sabemos que va a pasar después y esa es una gran diferencia si tenemos que conseguir gente para limpiar dentro de los protocolos que se han armado que se han armado con con un excelente trabajo un excelente trabajo de todas las áreas involucradas y teniendo en cuenta por supuesto lo que universidad nos da como una guía para armar estos protocolos te puedo decir que el manual que se hizo es un manual muy detallado creo que los servicios pasaron por lo mismo pido disculpas o sea de la demora en tomar este tipo de decisiones pero no es fácil resolver dentro del marco que se nos pone para poder trabajar en ese marco están los no docentes que son por supuesto una herramienta central en la vuelta a las actividades tanto de los servicios como en el momento que lleguemos cosa que va a ser complejo pero capaz que en algún momento lo hagamos de la parte de investigación y de docencia sabemos que enero todos se toman vacaciones todos nos tomamos alguna vacación pero febrero es una ventana que debemos aprovechar por lo tanto desde la gestión vamos a hablar con el secretario de docente ya tuve una charla previa el día de ayer no por supuesto Carlos yo aclaro y dejo bien sentado de que va a venir a trabajar el que pueda venir a trabajar nosotros no vamos a romper ninguna de las reglas que ya están previamente escritas respecto de quien tiene que venir no hay ningún personal que venga a trabajar que sea de riesgo personal de riesgo no va a venir a trabajar y si tenemos que articular de alguna u otra manera vamos a articular pero la convicción es darle a los chicos en febrero lo más temprano posible la posibilidad de acomodar las prácticas que tienen porque con esas prácticas no pierden las promociones y pueden tal vez recibirse así que gracias Charlie pero estamos en la misma sintonía vamos a hacer todo lo posible pero el foco está puesto en febrero perfecto un detallecito más un detallecito no más no que la la mención no está puesta en la no apertura del espacio o lo que sea sino que dentro de esos dentro de esos protocolos que nosotros estuvimos analizando en la comisión se designa específicamente eso que mencioné o sea se dice a personal no docente que se encargue de hacer determinadas tareas y eso es lo que yo digo entiendo que lo vimos en la comisión que hay cierto tiempo para que circule digamos en el cual no podíamos hacer modificaciones o enmiendas necesarias por ahí para tenerlas en cuenta entonces es necesario decirlo ahora que tenemos el protocolo en la mano que lo vimos y que podemos decir cuidado con este punto no es que el protocolo está completamente aprobado sigue su trámite y tendrá el diálogo que tenga que tener en todas las instancias eso es lo que yo planteaba no que no se no se pueda volver ¿entiendes? perfecto gracias Ale querías decir algo perdóname en este sentido también desde el claustro lo que queríamos proponer era la conformación de una comisión de revisión permanente para la actualización de los protocolos que para nosotros es re importante que esté conformada por compañeros consejeros que esté conformada por docentes de cursos afines de las dos carreras de la facultad y que sobre todo esté conformada por algunos los que quieran participar obviamente de los docentes que estuvieron a cargo del laboratorio de diagnóstico para el coronavirus para COVID sobre todo porque nos parece súper importante tener en cuenta que obvio estoy hablando somos todos veterinarios no estoy hablando con gente económica que la epidemiología de este virus como acabamos de desayunarnos que desde septiembre tenemos una variante nueva que es altamente contagiosa por lo tanto nos tenemos que preocupar muchísimo que los protocolos que se hicieron en función de un estado epidemiológico ahora quizás no estén adecuados para el nuevo para la nueva situación epidemiológica entonces para mí siendo veterinarios agentes de salud pública este deberíamos tener una comisión que se encargue de la revisión permanente de los protocolos y de seguimiento y de sistematización de datos para hacer un trabajo a conciencia no digo que no lo estemos haciendo digo que me parece que debería haber una instancia de evaluación conformada por personas diferentes a las que hacen el protocolo y al que los aprueba me parece que es un tema quizás para lo planteo hoy último comisión reunión de comisión directiva pero de consejo directivo perdón pero para tenerlo en cuenta para empezar a trabajar en febrero Marcelo me parece que es pertinente hacer una comisión de estas características bueno Ale lo podemos ver en realidad te cuento que si bien hay protocolos generales que se discuten en el rectorado rectorado mismo presidencia misma deja liberado a las facultades a discusiones internas dependiendo de la dinámica que tengan eso se hizo acá porque cuando se armaron los protocolos para los servicios no opinó el rectorado opinaron los servicios y digo no sé si es redundante tener una comisión nosotros ya tenemos una dinámica de revisión constante de esta situación porque somos veterinarios capaz que en otros lados que no son del palo digamos de este tipo de problemas necesitan tener otro tipo de asesoramiento pero yo creo que como estamos trabajando a través de la dirección de seguridad y higiene nuestra y en vínculo con cada uno de los espacios para saber cuál es la dinámica así se armaron los protocolos o sea una de las premisas de los protocolos fue preguntarle a los directores del servicio cuál era su propia dinámica y en base a lo que la universidad y a lo que decía el director del servicio se tomaba la decisión eso se va a mantener porque esa es una buena dinámica el único que sabe cómo es su dinámica es el director del servicio que en este caso está trabajando y para el caso de la recepción de los estudiantes en el hospital que es uno de los puntos o de llevar a los chicos al campo en número muy pequeño pero de a poco para tratar de terminar las prácticas se ha hecho la misma dinámica por lo tanto si hay algo que se salga del contexto y que necesariamente haya que discutir vamos a volver a llamar a los espacios para volver a discutir el tema como por ejemplo vos mencionas bien esto de la esta cepa que es un poco más tiene más capacidad para difundir yo lo que creo es que estamos bien así y no no sé si poner un órgano consultor más no de alguna manera en lentecería tenemos una buena dinámica estoy contento con lo que hemos logrado bueno estaría buenísimo ver después cómo termina o sea de hacer el seguimiento de casos siempre tenemos tiempo pero digo probablemente en todos los países que abrieron las facultades tuvieron que cerrar a los 15 días por el aumento de casos por eso digo que tengamos cuidado nada más que por eso pasó nosotros no abrimos la facultad no abrimos la facultad abrimos una 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 indijita chiquitita que es para resolverle las prácticas a los chicos de la manera más adecuada y que no tengan que esperar un año porque estamos jugando al ajedrez sabemos que el próximo movimiento es que nos vamos a tener que volver a encerrar y sería una pena y lo digo sinceramente que no tengamos este espacio con todos los recaudos que tengamos que tener para que los chicos no tengan que esperar un año más para recibirse para esos chicos que ya están casi afuera es el mejor esfuerzo que podemos hacer por su parte o todos consejeros cuidándonos de la mejor manera pero creo que hasta ahí manejamos no manejamos la masividad no va a ser posible y a pedir disculpas aprovecho ya que salió el tema muchos chicos esperaban que nos juntáramos este año para entregar el diploma y hacer el acto que a todos les gusta yo lo siento mucho pero hubiera sido muy peligroso hacerlo y por eso no se hizo ahora ni bien tengamos la oportunidad voy a ser el primero en estimularlos a entregarles el diploma porque a todos nos gusta verlos recibidos y con el diploma en la mano pero en este momento las condiciones no están dadas más que puntuales y muy en cuenta gotas que es lo que nos estamos planteando hoy a través de estos protocolos no una masividad sino ayudar a los que están cerca para recibirse Larsen estabas Sara Alicia no se quien estaba antes de las dos si estaba yo yo quería bueno me había dado en toda la mano cuando estaba interviniendo Carlos Vázquez un poco era primero para resaltar todo el trabajo hecho en este protocolo por la dirección de gestión en seguridad e higiene y calidad y por la secretaría de asuntos académicos y también recordar que hubo reuniones donde también actuó la dirección de seguridad e higiene para el tema de laboratorios como mencionó el decano donde también estaba presente Carlos el secretario de asuntos no docentes con lo cual él está y bueno en contacto con el decano al tanto de todas estas situaciones yo creo que lo que estamos haciendo ahora es aprobar un protocolo y seguramente la implementación serán cuestiones que se hagan desde la gestión para asegurar el personal que pueda estar y como dijo el decano todo tipo de seguridad para quienes vengan a cumplir con su tarea respetando alguna inconveniencia alguna cosa que haga que no puedan asistir obviamente respetando los horarios de trabajo o los tiempos de trabajo así que nada quería intervenir para resaltar el trabajo hasta ahora que se está haciendo también un poco respondiendo lo que decía Alejandra Larson creo que hay una dirección dos secretarías que están trabajando muy fuertemente en la elaboración de protocolos con la gente directamente involucrada ya sea servicios o cursos con lo cual con esa misma gente poder estar en constante revisión control de cómo van los procesos porque obviamente en caso de que alguna situación se vaya de lo esperado será cuestión de revisar todo era eso nada más sí yo quería agregar algo más ¿puede ser? Alicia y Alejandra después ok sí comparto todo lo que dijo el decano tenemos un decano virólogo no creo en las casualidades así que creo que eso también influye en cómo nos estamos comportando como facultad pero además de destacar todo lo que dijo Sara quiero resaltar la predisposición también de los docentes de cada uno de esos cursos el esfuerzo que han hecho cómo han trabajado en conjunto realmente el deseo de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros es que los estudiantes puedan transitar con la mayor calidad educativa posible y bueno a Coto después lo vamos a ver aún desde el área de extensión también colaborando para encontrar espacios donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas creo que esto no no es algo sencillo no es fácil para nadie pero creo que es importante la buena disposición y el deseo de que los estudiantes puedan egresar cuanto antes y de la mejor manera porque también podrían egresar de cualquier forma pero no es la idea ni de los estudiantes ni de los docentes de esta facultad sino que nos esforzamos para que puedan aprovechar al máximo el tiempo que pasen por esta unidad gracias gracias Alicia Ale sí Alejandra Quiroga nomás para aportar a lo que estaba planteando el señor decano y las profesoras y las compañeras profesoras nosotros el grupo nuestro y me refiero tanto al grupo docente como no docente de nuestro laboratorio desde el principio empezamos a y eso lo sabe el decano a preguntar bueno en qué momento vamos a poder recuperar algo de actividad de servicio en qué momento vamos a poder estar un poco más presentes pensando también en que si estos protocolos llegan a ser aprobados para nuestros estudiantes por ejemplo no tenemos cadáveres o sea está todo tan paralizado que todo se complica con lo cual en el caso particular nuestro yo lo que quiero comentar y es dar la confirmación que los protocolos que ya teníamos escrito dentro de nuestro grupo mucho antes es aún que la universidad aprobara el propio protocolo luego pasó por la comisión por la misma universidad fuimos volvimos acordamos estamos con planillas vigentes con controles vigentes con horarios vigentes porque se hizo mucho énfasis en la trazabilidad en insistir quienes vamos aunque sea por cinco minutos quede registrado entonces entiendo que en la medida que por supuesto la situación epidemiológica lo permita ya en nuestro grupo nos habíamos planteado también un cierto malestar en el sentido de dadas las condiciones amplias por ahí particulares en nuestro laboratorio también pensar lo que queríamos recuperar era un poquito de la función esencial si se quiere de los veterinarios siendo que la sociedad está activa y está trabajando y ya un poco más adaptados y más un poco más tranquilos con nuestra actividad docente en desarrollo recuperar un poco también aunque sea mínimamente de nuestra actividad como servicio externo nomás entonces lo que quiero es hacer énfasis en que cada protocolo que hemos presentado y entiendo que todos los grupos han manejado igual ha sido revisado y además tenemos luego que dar constancias de nuestro funcionamiento interno también en horario y en presencia y en controles con lo cual a mí me parece muy bien que si ojalá a los niveles que correspondan no se aprueban esto que se habla de una ventana porque es cierto que el año que viene es toda incertidumbre tratar de aprovecharlos para con los estudiantes y lo poco que se pueda hacer e ir poniendo a prueba nuestros protocolos también porque encerrados con protocolos escritos si no los podemos poner a prueba tampoco sabemos cómo funcionamos porque después cuando se empieza a trabajar es ahí donde también nos damos cuenta esto sí esto no esto quizá haya que revisarlo dentro de la misma dinámica de cada grupo así que espero que podamos en esa ventana que espero que exista poder ofrecer en el caso de nuestro curso ya voluntario porque de hecho también para tratar de hacer avanzar y no poner frenos en el curso de patología especial como es una materia anual y es correlativa con todo lo que sigue se le dio un cierre pero con algunos de los contenidos que son esenciales por la resolución 1034 del ministerio dentro de nuestra currícula sin darles nada entonces es tratar en este sentido de poder aunque sea ya en forma voluntaria quienes terminaron la corte 2020 poder quizá tener la chance de recuperar algo de la actividad práctica gracias ¿no por ahí aclararon alguna cosita ahí porque me parece que por ahí la discusión perdón hay un orden hay un orden de ah perdón no sabía que no había nadie si hay manos levantadas ¿está la voz levantada todavía? no, no, no la volví a levantar la volví a levantar perdón traten de redondear el tema por favor porque no, solamente quería decir que recordar que esto es dinámico estamos aprobando lo que se leyó recién es que es un protocolo quedando sujeto a las modificaciones que sean necesarias o sea estamos aprobando una cosa y reconociendo que esto puede estar sujeto a modificaciones ya está me parece que está bastante claro con lo que se está aprobando y con lo que está en el dictamen que esto no es una cosa fija sino que va a estar sujeto es dinámica y sujeto a modificaciones creo que eso ha quedado claro ahora Leandro y Paula sí bueno yo lo que quería por ahí un poco comentar que realmente creo en esto en esto de los protocolos nosotros de hecho desde el CDIVE lo hemos puesto en práctica durante ocho meses o quizás más todo lo que duró la pandemia permanentemente trabajamos modificando los protocolos en función de cómo se fueron presentando las distintas situaciones sanitarias gracias a Dios nos ha dado gracias a Dios y gracias al esfuerzo no solamente Dios nos ha dado muy buen resultado conservamos la salud del grupo los no docentes de nuestro instituto en nuestro laboratorio han trabajado prácticamente en su totalidad toda la pandemia bajo estrictos protocolos salvo algún personal afectado directamente por la exclusión de la edad pero el resto permanentemente le puso el hombro al trabajo y para nada esquivaron sino al contrario duplicaron los esfuerzos así que creo que sin duda esto de establecer protocolos y hacer revisiones internas permanentes que me parece que los que estamos en el día a día de cada situación somos los que mejor podemos ir viendo cómo se van dando las distintas situaciones y el privilegio en este caso de ser veterinario nos permite tener esa flexibilidad y ese conocimiento para poder actuar rápidamente me parece que eso es lo que tenemos que rescatar de todo esto y como decíamos ahí ese último párrafo de estar permanentemente sujeto a revisión me parece que es lo que nos da el puntapico para poder aprobarlo sin tener demasiado miedo a quedarnos estancados en algo gracias Paula no, yo por ahí porque no se trata en esto que tiraba Ale o lo que dice Charly porque de alguna manera parece plasmarse como como que no se estaría a favor de abrir este periodo de ventana o de que sabemos cómo se está trabajando el tema de los protocolos y la responsabilidad que está teniendo la facultad y el carácter integral que le está dando y cómo asume y cómo asume la responsabilidad de generar todas estas medidas que nos permiten llevar adelante bueno digamos estas condiciones para la próxima apertura para esta ventana que le están llamando por ahí lo que estamos hablando es esto de aportar o sea miradas poder profundizar en algunas cuestiones que por ahí quedan como la que dice charlie que no es menor y que tienen que ver con colectivos con actores que por ahí hay algo que pareciera que está quedando como deseslabonado y sería como para profundizar no me parece que sea algo como en blanco negro o como que estemos tirando como una medida contraria a algo sino es sumar miradas sumar esfuerzos seguir tirando que seamos más del carro en este frente que se abre que se complejiza cada vez más tal vez para que no haya no queden como cosas sueltas no digo que estén quedando pero sí poder digamos plantear esto como una cuestión colaborativa de los colectivos que forman parte de este consejo y de la facultad más que nada es un aporte me parece que hay que mirarlo de ese lugar y en ningún momento pensar en que no queremos que los chicos se reciban por supuesto que todos estamos pensando en lo mismo y como docentes como claustros pusimos todo de nuestra parte y lo mismo los no docentes todo para para que esto para poder terminar de la manera que está terminando el ciclo lectivo como facultad del rol que hemos cumplido me parece que no quedan dudas de que todos y todas estuvimos a la altura de las circunstancias aclarar eso nada más que es es una propuesta que va en suma y en colaboración digamos esas son las claves por ahí de de esto que un poco decía Ali que interpreto que también dice Charlie eso nomás Marcelo Alicia por favor vamos cerrando el tema simplemente para recordar que el protocolo se trató en la comisión de enseñanza o sea estuvo abierto a la discusión también en el ámbito de la comisión de enseñanza donde están representados los claustros o sea creo que pasó por muchas instancias eso simplemente quería agregar miren dos segundos más el índice manual que se armó habla a las claras de la capacidad que ha tenido el grupo para trabajar en el tema procedimiento general de actuación de la facultad de ciencias veterinarias de la universidad nacional de la plata frente al COVID-19 procedimiento de control de sintomatología compatible con COVID protocolo general de limpieza y desinfección frente al COVID procedimiento de eliminación de residuos patogénicos procedimiento de manejo de residuos líquidos especiales procedimiento para el ingreso de personas a la facultad de ciencias veterinarias perdón procedimiento para el manejo de residuos frente al COVID procedimiento de recepción de muestras procedimiento de paraprácticas y tareas en curso de anatomía procedimiento para prácticas en curso de cirugía procedimiento para prácticas en curso de patología especial procedimiento para prácticas de curso de semiología protocolo para prácticas en curso de clínica y sanidad de rumiantes protocolo para prácticas en el hospital escuela protocolo de actuación para el uso de vehículos todos estuvieron representados todos trabajaron para armar estos protocolos y los protocolos son dinámicos y se van a seguir discutiendo me parece que tenemos el espacio adecuado para seguir discutiendo pasa por varias instancias creo que ninguno malinterpretó lo que dijo Carlos ni lo que dijo Alejandra yo no entendí que no sumaran al caso lo que digo es que me parece que no es necesario armar otro tipo de estamento para discutir esto cuando ya todos estamos representados en esos espacios desde los servicios desde la gente de los servicios estamos todos hay docentes hay no docentes o sea creo que estamos bien o sea confiamos en la herramienta que hemos expuesto a trabajar y que nos ha costado un montón o sea no superpongamos trabajo porque va a haber mucho trabajo el año que viene vamos a seguir trabajando de esta misma manera confiemos en lo que se hizo que se puede volver a discutir y si este año volvimos a discutir todo o no es así desde lo académico tuvimos que ir y venir le tuvimos que pedir perdón a los estudiantes perdón a los docentes perdón a los no docentes o sea un año que tuvimos que escribir ahora ya escribimos algo mantengamos este trabajo consciente este gasto de energía que se hizo este año vigente para que el año que viene tengamos que modificar lo menos posible creo que estamos bien gracias creo que estaba por Martínez Subazúa ¿puede ser? Martínez Subazúa Matías sí sí Peco estaba por ahí puede ser solicitud de reconocimiento de las asignaturas virología microbiología aplicada y parasitología comparada de la carrera de microbiología clínica industrial plan viejo se aconseja autorizar la inscripción fuera de término a las asignaturas mencionadas y autorizar a cursar de manera condicional virología y microbiología aplicada sujeto a la aprobación de parasitología comparada doble dictamen Deramo Lucas cláustro de profesores aconseja no autorizar lo solicitado cláustro estudiantil aconseja aprobar lo solicitado y que se le permita cursar teniendo en cuenta el contexto actual y el enorme esfuerzo que conlleva permanecer estudiando secretaría académica puede ampliar hay que están al tanto los consejeros se puede se puede votar por sí se se les envió a los consejeros esta nota fue tratada en varias comisiones de enseñanza incluso fueron citados los profesores a los cuales se les pedía la inscripción fuera de término de tres cursos de la carrera de microbiología también se le pidió ampliación de la información al director de carrera porque eran muchas las irregularidades que fuimos detectando en esta solicitud y todos los consejeros tienen el trayecto académico y las diferentes cosas que se fueron discutiendo a lo largo del tratamiento de esta nota que ya le digo presidente que fueron varias reuniones en las cuales se abordó esta nota bueno entonces podemos pasar a la votación yo quisiera decir algo si es posible no sé si se me escucha si Sebastián si les ponemos un poquito el caso más que nada como decía Vanina este es un caso que lo hemos discutido un montón mucho para empezar quiero recalcar que todo lo que tardamos en poder darle una definición a esta situación que fue un montón Lucas es un estudiante de la facultad que básicamente por motivos personales no pudo hacerse hacer hacerse presente durante las últimas semanas del ingreso de la carrera de microbiología esto es lo que llevó a escribir esta carta por la cual empezamos la discusión la carta es simplemente una inscripción fuera de término claramente el problema de Lucas como muchísimos muchísimos estudiantes durante el año fue la clausura de la mesa de entrada y la falta de un área para la realización de reclamos lo que le llevó a presentar su carta recién en agosto la mayoría de estos reclamos los hemos podido solucionar desde el espacio de la comisión de enseñanza pero por alguna razón esta carta volvía a comisión tras comisión para interiorizarnos más sobre el tema como dijo Vanina pedimos un montón de opiniones a todas las partes involucradas más que nada pasando por los docentes responsables de las materias a las cuales Lucas se quiere inscribir al director de la carrera de microbiología clínica industrial y también tuvimos intercambios con el estudiante pidiendo que explaye un poquito más su situación resumidamente el estudiante nos informó más detalladamente su situación interpretando claramente que tiene un valor de excepción sin lugar a dudas tiene un valor de excepción la argumentación del estudiante los docentes de la materia nos explicaron lo mucho que se forzó Lucas para poder cursar las materias y hasta promocionar las mismas y el director de las carreras nos dio un panorama un poco más amplio de la situación ya que había podido intercambiar algunas palabras con Lucas y hasta expresó su voluntad de que la problemática sea resuelta positivamente dicho todo esto interpretando todo lo que ha pasado a lo largo de estos cuatro meses de discusión sobre la carta y todo lo expresado por las partes involucradas es que yo opino que la carta esta debería ser aprobada gracias Sebastián Alicia no sé quién estaba sí quiero agregar algunas cositas a lo que dijo Sebastián tenemos como tres etapas y es cierto que esta nota fue y vino muchas veces en la comisión de enseñanza el problema se origina porque él no se inscribe pero cuando él se quiere al no inscribirse en la carrera él originalmente pide que se le se lo exima del curso de ingreso a microbiología y el director de carrera considera que no que lo tiene que hacer entonces al considerar que lo tiene que hacer no queda inscripto él no queda inscripto y aún así presenta esta nota y comienza a cursar materias de segundo año sin tener sus correlativas de primero parte de esas correlativas las pide por equivalencia porque era estudiante de veterinaria pero parte de esas correlativas no eran materias de veterinaria y debía cursarlas de hecho las está cursando ahora él está pidiendo que se le reconozcan materias de segundo de la carrera de microbiología que cursó sin estar inscripto en la carrera y sin tener las correlativas aprobadas por otra parte hay una docente en particular a los docentes se les dijo que no se lo podía evaluar algunos y esto se entiende porque a todos nos ha pasado en el afán de que los chicos puedan avanzar en la carrera abrimos la mud entonces todos tenemos estudiantes que en realidad no estaban regularizados y algunos hemos cometido el error por ahí de evaluarlos aunque no estaban autorizados pero otros como el caso de una de las asignaturas no fue evaluado en esa materia de segundo porque no estaba autorizado para cursarla lo que yo quiero rescatar acá es que si bien es cierto que el director de la carrera posteriormente dijo que bueno que se lo eximía del curso de ingreso esto fue dicho mucho después y repito aún eximido del curso de ingreso tenía correlativas que cursar que repito las está cursando en este segundo cuatrimestre debe estar terminando ahora entonces no es una excepción son una serie de excepciones que se estarían dando de manera simultánea y que creo que no corresponderían Roger gracias Domingos Rogelio estudiantes por la mayoría agregar algunos detalles a la exposición del compañero Lucas si bien es como dice la profesora Alicia le faltaban algunas correlativas hay una cosa ahí con el tema de las correlativas entre beta y micro que por ejemplo nos dan como equivalencia química biológica por bioquímica de veterinaria pero no nos dan por equivalencia química general que es la previa en la carrera de micro entonces en teoría si bien tenemos química biológica que es la correlativa para las materias que necesitaba hacer Lucas no tenemos la previa hay como un desfasaje de las correlativas o sea en realidad si tiene la que pide el plan de estudios pero falta la otra que no nos dan por equivalencia como la carta demoró tanto en tratarse y el tiempo avanzó Lucas cursó efectivamente química biológica que es una materia bimestral del segundo cuatrimestre y la promocionó así que ahí ya como que terminaría cerrando este tema de las correlativas y si bien es cierto el profesor Juan Manuel Unzaga demostró su apoyo al pedido al pedido de Lucas porque entendemos que se trata de una situación súper súper particular en la que hay un estado de salud muy grave de uno de sus parientes y sin embargo él le puso la mejor voluntad a seguir cursando habló del tema con los profesores demostraron una buena voluntad en querer fomentar el avance en la carrera de este chico porque se nota que él quiere estudiar y quiere avanzar entonces yo creo que hay como bastante evidencia para que le podamos darle lo que haya su pedido después de tanto tiempo de tratamiento que si bien sí es cierto son un montón de excepciones también entendemos que este año fue un año bastante particular para todas las personas y este chico no es la excepción en ese sentido él también sufrió un montón de cuestiones personales pero sin embargo le supo poner voluntad a la carrera y me gustaría que empezáramos a valorar esas cuestiones también y si bien hay una profesora también que demostró que quería evaluarlo una vez que se solucionara su asunto que creo que era la profesora de genética microbiana entonces me parece que con esto queda demostrado que hay evidencia de sobra en que tanto director de la carrera profesores de las cursadas quieren darle el visto el bueno a este chico para que pueda seguir avanzando en la carrera me parece que nosotros como miembros del consejo tendríamos que acompañar esto y darle nuestro voto de confianza para permitirle que siga avanzando solamente quería agregar esos detalles si no hay más podemos pasar a votación entonces por el dictamen número uno perdón el uno ahora yo no lo tengo a la vista es en el caso claustro profesor aconseja no autorizar lo solicitado denme un segundo por favor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho votos a favor del primer dictamen siete baje la mano por favor por el dictamen número dos se aconseja aprobar lo solicitado y que se le permita cursar teniendo en cuenta el contexto actual y el enorme esfuerzo que conlleva permanecer estudiando siete votos 7 votos me falta un voto les pido por favor más allá de que levanten la mano en la pantalla que utilicen es más fácil contar con la manito azul que con la mano en la pantalla con la mano azul tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Rogelio 7 7 tenemos un consejero menos si Marcos hay uno menos por la mayoría de estudiantes se le cayó internet 8 votos por la mayoría por el dictamen número 1 pero si se le cayó a un representante en una votación debería ser el suplente ya está el suplente el suplente está ahí hay varios suplentes Paula hay problemas de electricidad en algunos lugares no por eso pero votaron los 5 estudiantes no, 4 4 estudiantes falta 1 falta 1 y bueno pero hay foro para seleccionar es lo que dijo Vicky al principio que hay chicos que tienen problemas de conexión ¿no es cierto Vicky? sí sí, sí creo que 3 veces inclusive Roger también avisó lo que digo es que estamos en una votación que se define el futuro de un chico de un estudiante me parece que tenemos que asegurarnos que los 16 votos estén presentes más si es un representante estudiantil digo no, pero lo estamos tratando de hacer ese es el tema desde el momento que se le cayó internet es lo que estamos tratando de hacer pero no manejamos la línea de internet y tampoco tiene datos o sea, estamos tratando de qué manera podemos hacerlo pongo un videollamada no tengo ningún problema Vicky, acá me parece que lo que pasa Vicky, acá entiendo yo es que este voto en este caso es definitorio además bueno, lo llamo a un videollamada no define, eh si empata tiene que desempatar perdón exacto no define no define pero define un empate ¿es que define una mayoría o un empate? empate no, no, no no, no la elección está 8-7 si votara en contra del dictamen o sea, si vota para el docente se pone 9-7 si vota para el dictamen de los estudiantes se pone 8-8 y define el decano y define el decano exacto define el decano claramente ¿podemos posponer la votación entonces hasta que Marcos restablezca su conexión? porque está tratando de reconectarse y los demás consejeros suplentes también la mayoría no está acá no tiene acceso a internet ¿podemos hacer eso? si no lo hago lo llamo por teléfono y lo hago hablar por teléfono no tengo problema si el decano quiere avanzar seguimos con lo que con lo que falta y damos un tiempo para ver si los consejeros estudiantiles pueden acceder a la votación muchas gracias bueno entonces exceptuando el punto 8 los anteriores expedientes si no hay oposición se aprueban ¿sí? el punto 8 queda para luego comisión de enseñanza de interpretación y reglamento anexo de recomendaciones para cursadas virtuales complementario al reglamento vigente para el desarrollo de los cursos y a los protocolos aprobados por el consejo directivo se aconseja aprobar el anexo de recomendaciones para cursadas comisión de adcripciones perdón si no hay oposición se aprueba comisión de adcripciones admisiones Ledesma Luciana Rolandi Florencio Reyes Ricardo David Semenza Navarro Julián se aconseja aceptar las admiaciones al sistema de adcripciones para el ciclo 2020 perdón 2020-2021 sujeto a las recomendaciones establecidas por comisión informes anuales Holguín Evangelina Ferrari Facundo Negrelli Melisa Catrambone Paula Fredes Facundo Carlomagno Diana se aconseja aprobar los informes correspondientes al primer año de inscripción Barbot Marianela Ayelen Patruco Marianela se aconseja aprobar el informe correspondiente al primer año de inscripción no se continúa con la misma Salina Marcos Pérez Bravo Agustín se aconseja aprobar los informes correspondientes al segundo año de inscripción sujeto a las condiciones establecidas por la comisión Di Filipo Julia García Jennifer se aconseja aprobar el informe correspondiente al segundo año de inscripción no se continúa con la misma Gilead Tomás se aconseja aprobar el informe correspondiente al tercer año de inscripción no se continúa con la misma Mella Escobar Andrea Bercellini María Clara se aconseja aprobar los informes correspondientes al cuarto año de inscripción no se continúa con la misma bajas Andró Sol Corbi Voto Claudia Farías Joana González Gómez Daniel Maciel Emanuel Peralta Antonella se aconseja aceptar las bajas a las inscripciones si no hay oposición se aprueben comisión de extensión actividades formales de extensión expediente 600.847 del 20 prácticas veterinarias en clínicas de caninos y felinos y salud pública expediente 600.458 del 19 salud de nuestras mascotas y nuestra comunidad parte 3 expediente 600.2105 del 20 extensión todo lo que siempre quisiste preguntar y no te animaste expediente 600.2136 del 20 segundo encuentro equino en Don Joaquín se toma conocimiento de la relación de la realización de las AFES y se aconseja la aprobación de las mismas si no hay oposición se aprueban expedientes al referéndum del consejo directivo designaciones renuncias limitaciones y reconocimientos de servicios expediente 600.2106 del 20 reconocer los servicios prestados por la doctora mariana alejandra machuca en el cargo de profesora asociada reemplazante dedicación exclusiva en la cátedra de patología especial a contar del primero de octubre y hasta el 30 de noviembre del 2020 y designarla en el mismo cargo calidad dedicación y cátedra a partir del primero de diciembre del 2020 y mientras dure la licencia del doctor nicolás streitenberger expediente 600.270 del 20 reconocer los servicios prestados por el médico veterinario Gonzalo Julián Madariaga en el cargo de profesor adjunto reemplazante dedicación exclusiva en la cátedra de patología especial a contar del primero de octubre hasta el 30 de noviembre del 2020 y designarlo en el mismo cargo calidad dedicación y cátedra a partir del primero de diciembre del 2020 y mientras dure la licencia del doctor Nicolás Streitenberger Experiente 602.008 del 20 reconocer los servicios prestados por la médico veterinaria Natalia Cecilia Cajiano en el cargo de profesora adjunta reemplazante dedicación semi exclusiva en la cátedra de patología especial a contar del primero de octubre y hasta el 30 de noviembre del 2020 y designarlo en el mismo cargo calidad dedicación y cátedra a partir del primero de diciembre del 2020 y mientras dure la licencia del doctor Nicolás Streitenberger expediente 602.009 del 20 reconocer los servicios prestados por la médica veterinaria Ana Lilia Guzmán Loza en el cargo de jefe de trabajos prácticos reemplazante dedicación simple en la cátedra de patología especial a contar del primero de octubre y hasta el 30 de noviembre del 2020 y designada en el mismo cargo calidad dedicación y cátedra a partir del primero de diciembre del 2020 y mientras dure la licencia del doctor Nicolás Streitenberger expediente 602.0010 del 20 limitar al médico veterinario Nicolás Matías Guido en el cargo de ayudante diplomado interino dedicación semi exclusiva en la cátedra de patología especial a contar del 30 de septiembre del 2020 y designaron el cargo de jefe de trabajos prácticos reemplazante dedicación semi exclusiva misma cátedra a partir del primero de octubre del 2020 y mientras dure la licencia de su título expediente 602.0011 del 20 limitar al médico veterinario Guido José Arriaga en el cargo de ayudante diplomado interino dedicación semi exclusiva en la cátedra de patología especial a contar del 30 de septiembre del 2020 y designarlo en el cargo de jefe de trabajos prácticos reemplazante dedicación semi exclusiva misma cátedra a partir del primero de octubre del 2020 y mientras dure la licencia de su titular expediente 600 de 2012 del 2020 limitar a la médica veterinaria Carolina Gabriela Aspitía en el cargo de ayudante diplomada interina dedicación semi exclusiva en la cátedra de patología especial a contar del 30 de septiembre del 2020 y designarla en el mismo cargo y cátedra en calidad reemplazante y dedicación exclusiva a contar del primero de octubre del 2020 y mientras dure la licencia de su titular expediente 600 de 151 del 2020 aceptar a partir del 17 de noviembre del 2020 la renuncia condicionada presentada por la doctora Gabriela Isabel Giacoboni en el cargo de profesora de junta ordinaria dedicación exclusiva en el laboratorio de diagnóstico e investigaciones bacteriológicas continuando en funciones hasta la finalización del trámite jubilatorio acogiéndose los beneficios del decreto número 8820 del 62 expediente 600 de 2155 del 20 limitar al 29 de noviembre del 2020 la renuncia condicionada otorgada a la doctora Florencia Laura Pantosi en los cargos de profesora adjunta ordinaria dedicación exclusiva en la cátedra de microbiología y jefe de trabajos prácticos ordinaria dedicación simple en la cátedra de microbiología especial por resolución 964 del 19 y aceptar su renuncia definitiva en los mismos cargos calidad y cátedras a contar del día 30 de noviembre del 2020 por haber obtenido el beneficio jubilatorio si no hay oposición se aprueba notas de estudiantes resolución número 298 del 20 no autorizar lo solicitado resolución número 312 del 20 extensión para representación de documentación de residencia en el país a estudiantes extranjeros resolución número 3 313 del 20 y 314 del 20 extensión de vencimiento e inscripción fuera de término resolución número 315 baja la inscripción de la carrera si no hay oposición se aprueba autorización para expedición del título médico veterinario abalo siliana barreto eva martina durán fermín gasparini agustina casola nahuel si alaba juan manuel tocho y aldana laura un aplauso para la creo que estamos en condiciones de volver a votar ¿verdad? bien bueno gastó morir alelarse no sé mientras yo hablaba no sé por qué quedaron las manos levantadas hay podido para el voto peco para el voto por favor entonces volvemos a fojaceros y volvemos a levantar la mano perdón por la con el dictamen número uno no no ¿dónde está la manito azul? ¿dónde está la manito azul? pero ahora ahí lo tengo perfecto ocho votos por el primer dictamen bajen la mano por favor ahora por el segundo dictamen disculpen no sé no sé cómo poner la manito estoy en su celular ah Hernán Anzulovich bueno Hernán decinos tu voto es por el segundo dictamen correcto bien así que son ocho votos hay un empate define el presidente del consejo mi voto es por el primer dictamen bien doctor profesor no autorizarlo solicitando bien entonces la respuesta es no autorizarlo solicitando si no hay nada más me gustaría Vicky tenías algo que sí sí quería comentar básicamente una problemática que ha surgido en este tiempo que fueron las inscripciones estudiantiles para los aspirantes 2021 donde nos llamó muchísimo la atención y realmente es algo que nos preocupa en primer lugar la existencia de un falso cupo o o no sabemos de dónde salió ese cupo para los estudiantes extranjeros que por suerte en la semana se pudo aclarar pero la realidad es que todavía sigue habiendo situaciones donde a los estudiantes extranjeros no se les permitió poder terminar de inscribirse cuando la resolución de la universidad dice que aquellos estudiantes que no pueden adjuntar sus papeles en tiempo y forma que lo van a poder hacer en algún momento entendiendo el concepto de la pandemia y es el caso de muchos estudiantes extranjeros que tienen la inscripción pendiente todavía a la carrera y esto surgió en esta semana y ya cerraron las inscripciones y ellos están todavía en veremos lo que nos preocupa un montón porque estas cosas no han surgido antes y no entendemos por qué surgen ahora más teniendo un dictamen desde la universidad de la plata donde se entiende de que tanto nosotros como argentinos y también como extranjeros los que quieran llegar a formar parte de nuestra carrera tengan tantas trabas entonces queríamos expresar nuestra preocupación y a su vez si hay algún tipo de explicación de por qué sucede y de que hubo una pronta resolución porque realmente estamos dejando afuera a bastantes estudiantes por una cuestión que nos excede que es la entrega de papeles o de sellado en este caso que es para el caso de los extranjeros Por favor permita a la secretaria académica Bien explico primero la situación del cupo siempre hubo por lo menos desde el año 2014 que yo estoy como secretaria académica de la facultad una solicitud por parte de la universidad preguntándonos qué cupo de extranjeros tiene la facultad de veterinaria había un número de 50 que yo nunca lo modifiqué siempre se mantuvo en el tiempo ese número y ahora cuando surgió el inconveniente de los extranjeros porque en particular este año se han inscrito muchos más este cupo nunca se alcanzó por esto nunca hubo conocimiento de este de este límite bueno surge este inconveniente y me comunico por la universidad a lo que me responde el secretario académico de la universidad que ese cupo estaba sujeto a convenios con otros países que aparentemente esos convenios no están más pero esto ha sido reciente entonces ese cupo ya no existía tampoco pudo dar muy más explicaciones que esas porque él es nuevo en la cuestión así que eso se resolvió rápidamente lo que no se pudo resolver porque respondemos a una resolución de la universidad y siempre caemos en las cuestiones reglamentarias hay una resolución para extranjeros y una resolución para ingresantes nacionales donde los requisitos de los papeles son diferentes y el problema de los extranjeros es que no han completado con los papeles tienen papeles tendientes de presentar si es verdad que la misma resolución dice que aquellos estudiantes que lo requieran pueden pedir una extensión en el plazo de presentación de esos papeles departamento de alumnos no puede autorizar es el consejo directivo quien puede dar las excepciones a las resoluciones de la universidad entonces en la medida que esos estudiantes hagan las presentaciones que correspondan en el mes de febrero porque la realidad es que hasta ahora no hicieron ese tipo de presentaciones el consejo les responderá como siempre lo hizo si les da más tiempo o no para presentar esos papeles departamento de alumnos tengo que destacar el trabajo impecable que ha hecho todo el año y que sigue haciendo con las inscripciones y por supuesto ellos se ajustan a las reglamentaciones vigentes no van a autorizar a nadie a inscribirse si no cumple con los requisitos que está poniendo la universidad así que bueno eso es lo que les quiero aclarar lo que sí aprovecho ya que está todo el cuerpo presente probablemente en la semana que viene les pidas un último esfuerzo que es juntar a la comisión de enseñanza porque si recibimos notas solicitando exhibición del ingreso en esta semana y como el ingreso es virtual y tienen que estar todos los estudiantes inscritos en el SIU para poder acceder a la plataforma Moodle probablemente les pida que nos reunamos un día para tratar esas exhibiciones y así el primero de febrero los estudiantes pueden estar todos dentro de la plataforma Moodle se está respondiendo todas las demandas de los ingresantes no les resulta fácil a los ingresantes la virtualidad el manejo del mail el manejo del SIPU y alumnos está tratando está tratando no está respondiendo a cada uno de ellos de una manera muy eficiente y eso es lo que veo yo desde mi lugar así que no sé Vicky si querés conteste algo más si esto responde a tu pregunta si responde a nuestra inquietud pero la realidad es que estos estudiantes siguen todavía a la espera de una respuesta lo cual nosotros nuestra respuesta va a ser esta misma la de que presenten en el consejo directivo o en la comisión de enseñanza donde lo tratamos esta posibilidad y ojalá que se les permita porque la verdad es que entendiendo la situación no deberíamos tener que llegar a esta instancia pero bueno entendiendo la reglamentación le diremos cuáles son los pasos a seguir y esperemos que se les tenga mucho en cuenta esta situación de que les excede a ellos no se excede a nosotros o sea estamos en una situación complicada y esto va a seguir un montón por eso quería muchas gracias por la aclaración igual una acotación simplemente permiso durante las reuniones de este año en muchas oportunidades hemos hecho excepción con los estudiantes extranjeros porque han tenido muchas dificultades para obtener la documentación tanto de los consulados como de sus países de origen así que creo que la dinámica de la comisión va a seguir siendo la misma aceptar y extender todo lo que sea necesario porque claramente como vos decís Vicky no depende de ellos no es un problema que hayan generado ellos es simplemente que no pueden contar con la documentación por una cuestión administrativa que nos excede a todos aún a la universidad buenísimo muchas gracias hemos tenido que resolver un montón de inconvenientes en el grado y en el posgrado porque en el posgrado también tenemos estudiantes extranjeros en el posgrado también tenemos estudiantes que necesitaban hacer prácticas y no se pueden implementar así que este es un año que nos ha desafiado en todo aspecto pido disculpas si no fuimos lo suficientemente rápidos para resolver las cosas pero por otro lado quiero dejarles bien en claro que siempre se hizo todo lo posible y que a veces entre la decisión que uno toma y la que le dejan tomar hay un periodo de tiempo en el cual todos nos ponemos un poco ansiosos les tengo que agradecer a todos si Gastón querés hablar dale bueno si yo quería por ahí como aclarar y también pasar un poco de información que por ahí están todos sabiendo pero bueno la facultad y un grupo de nuestra facultad tiene un proyecto de investigación haciendo el monitoreo de SARS-CoV-2 en muestras de animales ese proyecto se ha ido también llevando adelante muestreando hemos hisopado por ahí más que nada mascotas de pacientes positivos han sido reactivos y bueno lo iba a decir al principio cuando Vicky comentaba que tenía algún conocido y ella misma que por ahí eran casos sospechosos para que todos sepan y también se haga discusión hay una casilla de mail que se llama covidenmascotas arroba gmail punto com en donde atendemos ahí las consultas y coordinamos los muestreos para hacer esto del monitoreo en muestras animales y bueno ayer nos enteramos que el proyecto fue declarado de interés municipal y el día lunes nos van a entregar una mención a los integrantes del proyecto como dando dejando manifiesto la relevancia y el interés municipal para con la temática así que nada les quería pasar el dato al respecto también para que estén todos informados yo quería hacerte una pregunta Marce que me llevó la información que hay una posibilidad de que la facultad disponga de un vacunatorio para vacunar este contra covid no sé si si vos tenés alguna información o no todavía no Ale mira yo hice la oferta a universidad porque la que coordina los espacios como los coordinó con ministerio cuando empezamos con los laboratorios diagnósticos es universidad lo dejé a disposición teniendo en cuenta de que varias cátedras tienen freezers y además nosotros somos agentes primarios de salud por lo tanto tranquilamente si es necesario vacunar podríamos los bacteriólogos y microbiólogos también y así podemos lo ofrecí Ale gracias por recordarlo capaz que no se me ocurrió decirlo en el consejo pero lo ofrecí a a a presidencia y al al secretario de salud de presidencia y bueno si nos necesitan nos van a pedir yo creo que está todo por organizarse va a ser un verano también complejo con mucho movimiento de gente esperemos que como dije al principio tengamos esa ventana y no y no atracemos cuatro o cinco casilleros que no nos permitan este darle a los chicos que se están por recibir la posibilidad de hacer sus prácticas les pido a todos que se cuiden mucho tenemos que encarar el año con mucha fuerza va a ser un año complejo también pero yo confío en que vamos a ir mejor que el año pasado por lo menos en lo académico y les deseo muy felices fiestas me hubiera gustado que nos juntáramos en el hall de decanato a levantar una copita porque este año lo merece levantar una copita pero bueno se las debo será la próxima ni bien nos podamos juntar gracias por el trabajo este año felices fiestas felicidades gracias 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 gracias